Te pido de rodillas, luna no te vayas Alúmbrale la noche a ese corazón Desilusionado, a veces maltratado No te perdonaré, si me dejas solo Con los sentimientos, que pasan como el viento Y lo revuelven todo, y me vuelven loco Loco, por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas, uno y mil perdones Y al llegar la aurora, no me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Con una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro con este dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Luna, no te vayas